Frente al tema de orden público en el Magdalena Medio, desde el municipio de Yondó, el alcalde Fabián Echavarría pide urgente acompañamiento del Gobierno Nacional ante hostilidades del ELN. En carta a presidencia, el alcalde de Yondó dio a conocer las alteraciones de orden público que se vienen registrando, por lo que se pide intervención urgente ante hechos delictivos atribuibles a diferentes estructuras del ELN. El alcalde en la comunicación relacionó situaciones que se vienen dando por el grupo insurgente, el reclutamiento forzado de menores de edad en la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, la exigencia económica del 10% del valor de los proyectos PDET financiados con recursos del Sistema General de Regalías mediante OCAD PAS, ocasionando suspensiones contractuales, asunto que podría llevarlos a un detrimento patrimonial. La quema de cinco vehículos de transporte público al servicio de empresas contratistas en el casco urbano a fin de presionar exigencias económicas, el secuestro de más de 500 cabezas de ganado, equinos y herramientas de labor para posteriormente realizar cobros extorsivos a cambio de regresarles lo hurtado a las fincas de la región, la exigencia económica de 15.000 pesos a los pequeños agricultores y ganaderos de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra por cada cabeza de ganado, la presencia armada en medio de comunidades víctimas del conflicto, centros educativos rurales y caseríos circunvecinos donde habita población civil. El alcalde en la misiva dice Reitero la petición de poner mirada especial en nuestro municipio y gestionar un desescalamiento inmediato de las hostilidades en el territorio. La comunicación ha sido dirigida al Ministerio del Interior, el Congreso de la República, la Comisión de Paz, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Defensoría Nacional del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Comisión de Verificación de la ONU.